Música Música Pasto verde y pasto seco, en San Antonio de Arecor, el hornero de un perico, ese barro con el pico. Música Cuando el nido está acabado, gana un baile con un azador, doña Perica la hornera, baila samba y chacarera. Doña Perica la hornera, baila samba y chacarera. Chacarera y barro parece que se patea un malamo, malimo de los verdes que amas de la tierra para su casa. Para cantar, trabaja, para cantar, patejo, para cantar, trabaja debajo del sauce bien lejos. Me gustaría, conceder un día, hacer mi caja poniendo tanta alegría. Música